Parte del elenco de la película Compadres, entre ellos el actor mexicano Omar Chaparro, el americano Joy Morgan y las mexicanas Camila Soddy y Aislinn Derbez, se reunieron para conversar con motivo del estreno de la cinta el próximo 22 de abril en Estados Unidos. Al cine que se está haciendo, al reconocimiento que están teniendo grandes compañeros como González Iñárritu, como Lubezki, entonces estamos ahorita en un pedestal privilegiados, debemos sentirnos orgullosos de que nos vean diferente. Al mismo Eugenio Derbez le ganaron un papel de doctor, ya no es de jardinero, ya no es de mojado. Compadres es una cinta de acción y aventuras en donde un policía mexicano, interpretado por Omar Chaparro, se une a un joven americano experto en hackeos para enfrentar al crimen organizado. Y nos corresponde estar felices, pero también seguimos preparando y hacer este tipo de películas donde involucramos a la cultura gringa, a la mexicana y honramos la diversidad, creo que eso es un valor agregado a la película, que honra la diversidad y que la abrazamos. Aunque nos burlemos, nos burlamos un poco y él se burla de mí, Spide González y demás, ah, no, pero al final de cuentas terminamos siendo amigos, yo creo que hay que quitarnos los prejuicios y paradigmas. Morgan, por su parte, compartió que se divirtió en grande durante el rodaje de la película. Lo jugué justo en la batalla fue súper divertido, y por eso ves a los estadísticos americanos y a los estadísticos hispanicos en el filme. Todo el mundo lo amaba, todo el mundo pensaba que era una cosa súper divertida y por eso queríamos grabarlo, y por eso trabajamos tan difícil, justo en la batalla. Aunque con papeles pequeños y en charla por separado, Camila Soddy y Aislinn Derbez consideraron que sus papeles fueron relevantes para la trama de la cinta. Sí, el cine mexicano cada vez tiene mejor calidad, mejores historias, y lo más importante es que Estados Unidos también se está abriendo a abrir las puertas a ese tipo de cine, porque antes no se abría en lo absoluto, era nada más el cine de Hollywood y ya. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.